el parashat re el soar del día miércoles dijo rapillo seis un alma que peque una como se llama una persona que peque el el consejo para un alma para esa alma es que tenga cuidado y de sus pecados que tenga cuidado de lo que hizo reflexiones vuelven teshuva y se purifique hasta cuando hasta antes que termine el día quiere decir antes que termine el día quiere decir este mundo antes que se vaya ese alma de este mundo vendrá el día cuál es el día que viene el día duro cuál es en el cual será demandado a esa alma por el rey sagrado hacer un juicio para sacarla de este mundo ese es el secreto que existe entre los estudiantes que dice en el momento que llega el tiempo de la persona salir de este mundo la imagen que tiene en la imagen divina que posee cada persona se separa de él hasta quiere decir que salga de este mundo y sale esa imagen de él y va a retornar a su amo y señor rapillo rapillo hay dos imágenes que viene la persona cuando él está existiendo una es grande y la otra es pequeña ahora ahora cuando se encuentran juntos juntas estas dos imágenes entonces la persona se considera en su plena existencia no se necesita la persona tener mucho cuidado de sus acciones en este mundo corregirlas realizarlas realizarlas adecuadamente según la alajá delante de su amo y necesita todo el tiempo confesarse sobre sus acciones porque el santo bendito se llama rajú vejanú misericordioso y que perdona y que recibe a todos los que hacen deshubar debido que estas sombras estas imágenes se separan de la persona cuando se va de este mundo esa persona es como hacen los policías cuando arrestan son amarradas con las esposas entonces la teshuva por eso no hay nada mejor que la teshuva que la persona hace mientras él está en este mundo y el rey el rey salomón declara y dice recuerda recuerda a tu creador en tus días de la juventud hasta que no vengan por ti los días malos por lo tanto necesita la persona todo el tiempo observar y estar corrigiendo sus acciones continuamente cuando llegue su día que tiene que ir de este mundo el santo bendito es va a tener que juzgarlo y tiene que entregar el alma mejor que como la recibió y solamente lo puede corregir como a través de la realización de las mitzvot por eso es bueno que la persona el mismo va a ser testigo en el momento que tenga que retornar su alma delante del rey entonces verá o entenderá lo que va a ver son los las faltas que hizo y lo que va a saber es claramente de que él transgredió los preceptos de su alma y si no dice y si no hace y si no hace si no hace la confesión constante en sus días en este mundo cuando salga de este mundo va a correr va a cargar con su pecado y cuando cargue con su pecado como le van a abrir los portones como se va a parar delante de su alma maruch Hashem le'olam amén y amén